Cascabel Siempre llevo en mi boca un vaso de licor Vendo caricias por dinero El amor verdadero no existe para mí Yo tuve un querer que me traicionó Y que por el lodo mi vida arrastró Ay, si supiera la gente De las noches que paso naufragando en la orgía Sin encontrar una mano Que hacia mi se tienda para llamarle amiga Vivo entregada al ambiente de la farra Porque ha sido mi destino Siempre padecer así Vivo entregada al ambiente de la farra Porque ha sido mi destino Siempre padecer así Nunca he perdido la esperanza De hallar un hombre bueno Que mi querer comprenda Uno de tantos en la vida Que halle miel en la espina Sin deshojar la flor Guardo para él dentro del pecho Incognitas ternuras Que el lodo no manchó Si es que ha de llegar Si es que ha de llegar ¿Quién habrá de ser? El que me redima De este padecer Ay, si supiera la gente De las noches que paso naufragando en la orgía Sin encontrar una mano Que hacia mi se tienda para llamarle amiga Vivo entregada al ambiente de la farra Porque ha sido mi destino Siempre padecer así Vivo entregada al ambiente de la farra Porque ha sido mi destino Siempre padecer así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!